Mira, yo no soy fan tampoco de mi soño, pero pues obviamente me tocó desde que entró aventaneando, me tocó observar, yo era muy fan del programa antes, entonces pues hemos visto cómo ha crecido durante todo este tiempo, sabemos qué tipo de personalidad tiene, pero como mencionaba, pues ahorita a estas alturas ya sale sobrando ese tema, ahorita es la salud, y a mí me da mucho gusto, me da mucho gusto escuchar lo que dice su hermano, lo escucho contento, lo escucho muy alentador, no siento que esté mintiendo, entonces pues bueno, eso significa que va para adelante, va para adelante, y eso pues bueno, hay que celebrarlo, de verdad que sí, que esté bien, que se recupere, hace mucha parte de aventaneando, creo yo, sí, sí es una pieza muy importante, pero más allá del tema aventaneando, es la salud, y pues bueno, sobre todo su hijita, su hijita que, a pesar de que no sabe todo cómo está la situación al 100%, pues obviamente intuye cosas, entonces, pues bueno, sabe que su papá está enfermo, y pues es la que se le está pasando también muy mal, pero bueno, va todo muy bien, ya lo dijo Alex B, y eso pues bueno, qué padre, qué padre, maravilla dice, bendiciones y pronta recuperación a mi querido bisoño, claro que sí, claro que sí, hay que mandar la mejor de las vibras, oraciones para que se recupere, y que todo salga bien, todo salga bien, la mejor de las vibras hay que mandar, sinceramente, porque no hay que decirle mal a nadie, absolutamente a nadie, nos dice Alicia García Padilla, un numerólogo dijo que Gustavo Infante, que era un karma, y que en marzo fallecía, dice, sí, ya había escuchado mi querida Alicia, y que en marzo fallecía, pero yo creo que eso solo Dios lo sabe, ah, exactamente, ojo, ojalá Daniel se recupere, sí, igual también hubo varias cuentas que estuvieron ahí en internet compartiendo esta noticia falsa de que había muerto, entonces, pues bueno, hay que tener cuidado, porque exacto, el karma existe y regresa, entonces la gente que hace eso para ganar likes, para ganar vistas, pues es gente que para mi gusto no tiene escrúpulos, entonces, pues bueno, la vida da muchas vueltas, entonces hay que tener, hay que tener miedo, hay que tener miedo al karma, ¿eh? Y sobre todo, pues bueno, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Dice Normandre Albert, qué buena noticia nos da, claro, qué buena noticia nos da Alex Bisoño, muy transparente y directo, sí, y muy buena vibra, a mí siempre me ha caído muy bien también Alex, bueno, en ese caso Alex Bisoño, muy transparente y directo, explicando lo que Daniel está cursando, si echa, si echa por tierra falsas noticias de canaluchos, brujos y divinos, y adivino chapas, exactamente, mi querida Norma, pues qué mejor manera de una fuente fidedigna, como es la familia y como el hermano, y el escuchar cómo se expresa de esto que está pasando, me da muchísima alegría, la verdad, la verdad es que sí, me da mucha alegría, me da mucho gusto que Daniel esté bien, mucha confianza, y pues qué bueno, qué bueno que se recupere, que tarde lo que tenga que tardarse en su recuperación, pero que esté bien, esté bien, y que se cuide, porque es muy irresponsable por lo que dijo el hermano también, que no se atendía, ya se había sabido también, no es nuevo, pero bueno, mi querido Daniel, aprovecho esta oportunidad, maravilla, dice, a mí me divertía mucho Daniel, se extraña la pantalla, pues que se hace falta, claro que hace falta, es parte muy importante del programa, aunque yo ya no soy tan fan del programa, pero sí se nota la diferencia, la verdad. ¿Quién más? María Magdalena López Esquivel, dice, no me cae bien Daniel, pero tampoco se le desea el mal, Dios tiene la última palabra, exactamente, mi querida Magdalena, es lo que les mencionaba, no les deseamos el mal, ojalá se recupere, pues la mejor de las libras, ¿no? Porque pues arreglos somos, en el camino andamos, y no sabemos lo que nos pueda pasar también, la vida da vueltas, entonces hay que desearle el bien a las personas, y pues lo malo que hayan hecho, pues ya, ya la vida y el karma lo cobra, la verdad, no nos vamos sin pagar nada, pero bueno, gracias a Dios está bien, y esas son las declaraciones de su hermano, y eso pues nos tranquiliza, aquí le deseamos el bien a Daniel Bison, pero pues ahí están las cosas. Oigan, y bueno, ya casi la recta final de este espacio, no sin antes agradecerles el tiempo de estar con nosotros, de aguantarnos, de la paciencia, gracias por sumarse con nosotros, muchísimas gracias por reportarse, por dejar sus mensajes, entonces, lo valoramos un montón, muchísimo, muchísimo. Rosy, feliz, tenemos que respetar la privacidad de Daniel, perdón, y la de su familia, quienes somos, quienes somos nosotros para juzgarlo, correcto, correcto, porque todos tenemos cola que nos pise, entonces, pues bueno, lo mejor es desear buenas vibras, de acuerdo contigo, Rosy. Guadalupe Díaz dice, ojalá y se recupere Daniel, más que nada porque tiene a su pequeña Micaela, sí, está muy chiquita la niña, muy chiquita, entonces, pues bueno, hay que vivir, hay que vivir, y por supuesto, disfrutar mucho con su hijita. Pero bueno, ahí está, buenas noticias, y eso nos agrega, nos agrada. Te esperamos cada semana en Taggeando TV, nueva temporada. Sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube Taggeando Oficial.